Paseo familiar a la Basílica de Guadalupe Con mucho amor y cariño para la familia Romero Ortega y para nuestro hijo Miguel de Jesús Alabanza, oh María, madre mía Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Con el ángel de María Las grandezas celebrar Transportados de alegría Sus finesas publicar Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Quien a ti ferviente clama Hay alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama En el caso de Jesucristo Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Amparadme y guiadme a la Patria Celestial guiarme a la Patria Celestial. De sus gracias, tesorera, la nombró tu Redentor, con tal madre y medianera, nada temas pecado. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiarme a la Patria Celestial. Amparadme y guiarme a la Patria Celestial. Pues te llamo con fe viva, muestra, oh Madre, tu bondad. A mí vuelve, compasiva, tu mirada de piedad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, Amparadme y guiarme a la Patria Celestial. 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 Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, perdónale, Señor, 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 perd Gracias quiero darte por amarme Gracias quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida hasta de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Te conocí y te amé Ven pedir perdón y me escuchaste Si te ofendí Perdóname Señor Pues te amo y nunca te olvidaré Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida hasta de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida hasta de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Bendición final Que en esta santa iglesia tuya Señor Florezca y perdure hasta el fin La integridad de las fuerzas La santidad de vida El amor fraterno Y la piedad sincera Y ya que la alimentas con tu palabra Y con el cuerpo de tu hijo No ceses de conducirla Bajo tu protección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca en ustedes Saludemos a nuestra Madre Santísima Dios te salve Reina y Madre Y misericordia Vive tu suena y esperanza nuestra Dios te salve A ti y un rango desterrado Si los de la vida A ti esperamos que llene el rango En este valle de la grima Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierno Vuestra voz a Jesús Procura el día de tu vientre O con la mente O viadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santo Dios Agradezco a Jesús Agradezco a Jesús Gracias a Dios De nuestro Señor En el nombre del Señor Vayan en paz Nuestra Eucaristía Paternada La cruz nos acerca a Jesús Jesús nos acerca a Dios Y donde está Dios No falta nada No falta nada No falta nada Agradezco a Jesús Como nos acerca a Jesús Que todo el amor Nos falta Veración Și Como nos acerca a Jesús Te da Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Familia que canta unida, permanece siempre unida Virgen de Guadalupe, cuida y protege siempre nuestro hogar y a toda nuestra familia Familia que reza unida, permanece siempre unida La cruz nos acerca a Jesús, Jesús nos acerca a Dios y donde está Dios no falta nada Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video